¡Buenos días! ¡Holi! Vlogs diarios de Chasete Me quedé anoche a dormir aquí, ¿no? Y hemos ido al banco y cositas y yo estoy ahora con el gatito aquí ¡Gatito, gatito, gatito! Y viciada a los Sims porque no sé por qué es acabado en... ¿Dónde está Santa Claus? Con los regalos, míralo Está aquí Santa Sí, aquí hay juguete que... Yo quiero hacer cosas pero la chica se me ha ido Quiero llamarla ¡Ah, mira! Puedo traer a dos más ¿Los traído? ¿Puedo hablar con Santa? ¡Ah! Abrazo fraternal ¿Y el otro? Vamos a admirarlo todo ¿Dónde está la chica? Que soy yo en realidad ¿Dónde está? Está dando un abrazo Y eso, bueno No estoy aquí porque el señorito se ha dejado el móvil Y tenía que ir a comer con su papá Que estaba solo Así que le he dicho Pues si quieres voy yo Porque me ha dicho Coge tus llaves Bueno, tus llaves Coge las llaves de aquí de mi casa Que tengo de sobra Y... Y como ya le dije Que tenía que comprarle una cosita Y ponerlo en el árbol Pues... A ver si esta tarde voy Porque tengo que quedar con mi amiga Eli Hace como tres meses que no la veo Desde que estoy con el señorito Porque también ella tiene... Tenía exámenes Y ahora que está sin exámenes Pues puedo quedar con ella Y voy a ir a varios sitios A ver... Eso en realidad es una tontería Es una tontería lo que le voy a regalar Pero es para que... Ponerlo si eso detrás de la puerta Y que se acuerde de las cosas O ponerle cosas bonitas No sé Y también quiero decorarlo así para él No sé, guay Así que me he puesto la alarma Y cuando suena la alarma Me tengo que ir de aquí Pero antes de ello quiero... Recoger un poquito Hacerle ese favor Bueno y... Esto es lo que compré Tengo unos estropajos Y... Unos guantes Porque no me gusta nada fregar Pero bueno Por él Voy a recoger esto por favor Recógelo Al final el señorito me ha pillado aquí Con las manos en la masa Así que se me ha hecho un poquito tarde Y... Me queda todavía recoger Y limpiar tres cosas Queda esto Y ya he limpiado eso Y... Eso Y bueno luego recojo y eso Porque le he dicho al señorito Que me vendré aquí a estudiar Que si me he dejado Nacho que claro que sí Claro Y luego la merienda vendrá Y estaremos juntitos Y seguiré estudiando Y cuando termine de estudiar Puede que quede con mi... Happy friend Sí Y nada Voy a recoger mis cositas Y nos vamos Mirad 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 Gato 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 ¿Qué quieres tú Teddy? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Ya estamos en casa Ya estaba preparando la cocina Ahí la cocina La comida Uf Como odio entrar a casa Y que huele a perro Esto que... Y adivinar ¿Qué voy a hacer? Pasta Porque siempre me piden Que haga yo pasta Así que cuando yo hago de comer Ahí pasta Porque dicen que me sale mejor Que a las tres A mi mamá A mi hermana y a mí A hacer la comida Y luego a editar Y luego a estudiar En casa del señorito Porque ahí no tengo Ordenador Ni cosas No sé qué hay Pero no lo utilizo Porque no es mío Así que puedo estudiar mejor Luego nos vemos por allí Ya estoy por aquí otra vez Voy a terminar esto Y ya le he recogido Más o menos En plan emparejo A los armarios Y eso Porque me apetece No me digas Vivian no es tu casa Él me deja hacer Estas cosas Así que O sea Es bien para él No sé Me gusta Y bueno Ya tengo aquí a mi Pablito Que voy a poner la música Y ¿Sabes lo que me ha pasado? Justo cuando he llegado Había un chico aquí en la puerta Y me dice Que estaba tocando A los vecinos de ahí Pero se ve que no hay nadie Dice ¿Me puedes firmar tú? Y yo ahí abriendo la puerta Con las llaves Y digo Es que no vivo aquí Y dirán ¿Tienes llaves? Pero no vives aquí Sí Es lo que pasa No iba a firmar yo Una cosa de la comunidad Que habían arreglado No sé qué No podía Así que está el tío Buscando a ver si hay alguno En el edificio Para que le firme Porque yo no lo puedo firmar Claro Y nada Voy a recoger estos platitos Que ya se han secado y eso Y luego me pongo a estudiar Vale, ya está todo limpido Bueno, la vitro había que rascar Pero no sé dónde está el rascador Y sí Porque tiene cositas Y yo pues Siempre dejo manejitas Y ahora creo que voy a intentar Como está esa bolsa de basura rota Voy a intentar poner En una bolsa Sí sé dónde están las bolsas Claro No sé Mirad el gato Se lo intentaba comer ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Ya le has escampado todo ¿No? Ya me aburres Es bueno estudiar Con la telepuesta Viendo los sims Cada dos por tres Es que No encuentro Dónde tenía apuntados Mis deberes Para hacer primero los deberes Y luego estudiar No sé dónde lo apuntaron Así que cuando lo encuentre Pues Me podría hacer los deberes Los cartas son graciosos por esto Ay, ay, ay No lo quiere No Escóndelo Ay, ay que lo cojo Ay, ay que lo cojo Ay, ay, ay Ay, ay que lo cojo Ay, ay Es que acabo de comerme un sándwich Mientras veía melo Antes he puesto una lavadora No se lo contéis Es secreto Por ropa que tenía por ahí De pijama Y digo Se lo voy a lavar He puesto la mantita Que me ha regalado Que es para estar aquí Yo me traje esta Que es de mi casa Por si hace más frío Que hoy he pasado más frío Así que me la he puesto Ah no, todavía está la lavadora Se escucha Y lo iba a poner en la secadora Cuando pite voy Si sé cómo va la secadora Pongo Y ya está Y hago conmocinar Bienvenido a casa ¿Cómo está tu día hoy? Muy bueno ¿Muy bueno? Sí ¿Qué ha pasado? Pues esta mañana he estado contigo Haciendo recaudos en el banco Y eso Luego en la merienda He venido y he estado hasta aquí Y te he visto un ratito Y ahora Pues Has vuelto a casa Vamos a ver una peli Yuuu Esta peli Ah claro Ya sé cuál es Esta la vi lleno de cine Es un paseo para recordarnos Un lugar donde refugiarse ¿Te ha gustado que estuviera en tu casita? Sí Mucho ¿Sí? ¿Por qué? No sé No sé Te gusta que esté aquí ¿Eh? Sí Voy a enchufar el árbol Sí Enchufar el árbol Venga Chaculito Que no pase hambre Tonto Y le ha recogido todo Mucha graciosa No me las tienes que dar Bueno Voy a dar menos Vale Qué bien Así no huele ese pescado Yuuu Es que si fuera otra comida Pues me da igual Pero el pescado Tenemos que hablar Ya te contaré ya Ay que está botezando Tú te acuerdas Tú te acuerdas Se lo verá Un vídeo Bueno Un día En el que te decía Que alguien había preguntado ¿Toda o algo así? Sí Le dije que lo adivine ¿Qué? Que yo le enviaría Saludos Sí Así que como me he acordado Vamos a ver Tienes que mandar saludos a A Cami Pues saludos a Cami Con el número uno Tonto Con el número uno El premio va para También Con el número dos Aurora 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 Queda saludada Pero saludada Hola Aurora A Gemma también Gemma es la que me mandó la cartita Sí Sí Gemma también Hola Gemma A ver Alejandra Hola Alejandra No sé si queda alguien más 28 o no Lo siento Ya está Y para mí ¿Qué? Para ti un beso Normalmente No tanta gente Hace esta mía ¿No? Eso es porque lo dije yo Alguna vez Dice Creo que recordar Que Entonces han hecho trampa No es que no había estado atento A que sí gato Está aquí Gato gato ¿Se le ve? No sé Sí Gato 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 Nos despedimos por ahí Me va a salir algo Aquí A ver Dele a la estirarme No me Necesito que respires Yo sola No puedo Ah No me da nada Ahí Justo Que engancha Esto también ¿Sabes? ¿Me entiendes? Esto con esto ¿Cómo se dice? Ay ¿Sabes lo que le ha pasado? A mi bebé Ay Se ha hecho pipí encima Callate Me han dicho Que te lo da igual Contarlo Sí Me da igual Entonces ¿Por qué me dices Callate? Me da gargüenza Pero no me da igual El pobre Lo ha asustado ¿Por qué? ¿Por qué no Empezó a decir Ay 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 Y yo no sabía Qué pasó Y él estaba meando ¿No? Estaba meando Sí Y estaba haciendo pipí Y era porque en la película Se iban a besar por fin Y yo Ay Ay Ven 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 Para que venga el beso ¿No? Y cuando veo A él Con los pantalones Mojaditos Me cree que era del agua Que había bebido Y de cachondeo Me he reído En plan No Estaba mea encima Y se quedó Mea encima Pobrecito Pero me ha venido Con una carita Que me ha dado Una pena Más grande Sí Por eso te riendo No Ahora sí Pero Te he visto la cara Y casi me entran ganas De llorar Digo Que se ha preocupado Mucho por mí Y se pensaba Que me había pasado algo Oh no Ay Lo he pasado muy mal En ese momento Ahora ya no Porque se me ha olvidado Tu cara de Preocupación Ay Qué cariño tenías Bueno Nos despedimos Que hay que hacer Tienes que adivinarlo ya Yo no lo siento Si no es bebé Hay que decir Muchas gracias Por ver este vídeo ¿Y qué más? Dale a like Me gusta O manita arriba Si te ha gustado Manita arriba ¿Qué es así? Manita arriba Oh Manita arriba Así Me gusta Y si no te ha gustado Pues Yo sé lo de decir Pues No sé Y tú te jodes Yo no he dicho nada Bueno Si no te gusta Pues te vas Y ya está ¿No? Y si te ha gustado Pues suscríbete Que es gratis ¿Gratis? Ah guay Suscríbete Bueno tú no Tú todavía no Que vaya Ya es hora De que te suscriban Y vean los vídeos ¿No sé cómo me dejan ver tus vídeos? Sí ya lo ves No No os veo El que yo te enseño Sí que lo veis Sí a pedazos Bueno y ya has visto uno entero Entero Yo solita aquí hablando Cuando me dejo solita aquí Os dejo el vídeo abajo Dos No uno Sino dos De día igual Vais para Navidad ¡Qué fuerte! Y nos vemos mañana ¿Vale? ¿Nos vamos a ver mañana? Vale Vale Buenas noches Adiós Precioso Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!